de la policía judicial del estado recibieron el reporte del número de emergencia cero sesenta y seis de un robo a casa habitación en el domicilio ubicado en la avenida Chetumal número ochocientos noventa y nueve esquina San Vicente en el fraccionamiento caribe de esta ciudad capital los judiciales a llegar se entrevistaron con Claudia Teresa Lozano Cuellar de cuarenta años de edad quien afirmó que al retornar a su vivienda observó que la puerta principal no tenía puesto el candado que había dejado al realizar una revisión a su pertenencia descubrió que los ladrones sustrajeron una tablet y un celular de la marca Blackberry los agentes judiciales exhortaron a la agraviada a que acuda a interponer su respectiva querella ante el ministerio público del pueblo común en contra de quienes resulten responsable para notivisión Jimmy Palomo humana humana yo no 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 ¡Gracias!